Amén. Para mí es una bendición estar con ustedes esta mañana y vamos a reflexionar, a recibir el consejo de la Palabra. Gloria a Dios. Y lo gracias al Señor. No vamos a leer ahorita un versículo porque vamos a leer varios versículos en medio de la enseñanza, así que se pueden quedar sobre sus asientos. Gracias al Señor. Yo le he puesto como tema, ¿verdad?, a esta enseñanza, cómo llegar a ser, ¿verdad? Y nuestro hermano Ney, ¿verdad?, hablaba de la obediencia y hacer lo correcto en momentos determinados de nuestra vida. Amén. Y también nos hacía reflexionar él de que el enemigo, ¿verdad?, de nuestras almas no puede hacer nada, ¿verdad?, si Dios no se lo permite. Amén. Gloria a Dios al Señor. Así que yo animo en esta mañana y mi propósito es que nos animemos. Amén. A través de la Palabra, la Palabra de Dios. Y aprendamos a ser buenos hijos, buenos cristianos y buenos ejemplos. Amén. Amén. Tanto jóvenes como adultos. Amén. Gloria a Dios al Señor. Y yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿verdad?, así que pasen los hermanos, Tim. Gloria a Dios al Señor. ¿Cuáles son mis planes para el futuro? ¿Cuáles son tus planes para el futuro? ¿Verdad? Si yo le preguntara a Jennifer, ¿cuáles son tus planes para el futuro, Jennifer? Ser policía. Ser policía, ¿verdad? Francisco, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Poder sacar a mi familia adelante. Amén. Él tiene una meta, ¿verdad?, un plan para el futuro. ¿Verdad? Nate, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Terminar la escuela. Terminar la escuela. Son cosas buenas, ¿verdad? ¿Verdad?, ¿cuáles son mis planes para el futuro? Sigan, hermano. También se nos plantea la siguiente pregunta, jóvenes y hermanos. ¿Qué quiero ser cuando sea grande? ¿Verdad? ¿Qué quieres ser tú cuando seas grande, Cristiano? Embajadora. Ella quiere ser embajadora, ¿verdad? ¿Verdad? Jonathan, ¿qué quieres ser cuando seas ya más grande? Policía, ¿verdad? Para defender, ¿verdad?, y hacer pasar el orden. ¿Verdad? Todos en la vida, ¿verdad?, deseamos ser algo. Todos los jóvenes tienen sueños, tienen aspiraciones. Amén. Queremos llegar a ser algo en la vida. Usted, hermano, cuando fue joven, usted tuvo aspiraciones y todavía, siendo adulto, tiene aspiraciones de hacer algo en su vida. Amén, hermanos. Esto es en el plano material, ¿verdad? Esto es en el plano de la vida cotidiana. Pero yo quiero preguntarle, joven, en esta mañana, ¿qué tú quieres ser para Dios? Aleluya. ¿Qué tú quieres ser para el Señor en esta vida? Amén. ¿Qué tú le quieres dar al Señor? ¿Cuáles son tus aspiraciones para Dios? Aleluya. No sé si recuerdan, ¿verdad?, esta película. ¿Cómo se llama esta película? Mi pobre angelito, ¿verdad? ¿La han visto? Sí. Hay dos películas, ¿verdad? Que el niño tiene problemas con un hermano y todo lo de usted y esta, ¿verdad? Porque hace muchas travesuras y se queda perdido, ¿verdad? Y hace muchas cosas y... Ajá. Y después se defiende, ¿verdad?, de uno delincuente y sale adelante, ¿verdad? Muchas veces nosotros, ¿verdad?, pasamos situaciones difíciles. Hay veces los jóvenes, ¿verdad?, creemos que todo el mundo nos hace mal, que todo el mundo nos hace daño, que no tenemos verdad, que nadie nos quiere. Nate decía, ¿verdad?, un caso lamentable de su amigo, que este joven se mató, ¿verdad?, por un sinnúmero de circunstancias que había en él. Glorias en el Señor. A lo que quiero llegar, este joven, ¿verdad?, en la película nos reímos mucho porque pasa muchas situaciones distintas, pero a lo que quiero llegar es que a pesar de que él, ¿verdad?, se quedó solo en un lugar, en una ciudad, y en su casa, en un momento determinado, él supo defenderse del adversario, de los que le querían hacer daño. Y al final, este niño, ¿verdad?, se reunió con su familia, se reunió con su madre, y comprendió que sus padres y su familia lo querían verdaderamente. A lo que te quiero llevar es en esta mañana, joven. Hay veces el adversario de nuestra alma, Satanás, ¿verdad?, que nos quiere sacar de la iglesia, que nos quiere desanimar, que nos quiere derrotar, utiliza muchas artimañas, muchas situaciones, ¿verdad?, para hacernos tropezar, para que nosotros caigamos en la trampa. Yo te invito a que seas como este niño, ¿verdad?, esa es una película que la hicieron, pero en la vida real, a que nos protejamos y que luchemos por lo que queremos hacer para Dios. También, que al final del camino, Dios tiene gran amor para cada uno de nosotros. Y nos ha amado primero. Yo te digo, joven, en esta mañana, de parte de Dios, no te sientas solo, no te sientas triste, no te sientas desanimado por las circunstancias que se encuentran a tu alrededor. Señor, sigue adelante, sigue, que no te importa nada, que el Señor está de tu lado, el Señor está ayuda, el Señor es tu protector, el Señor te ama tal y como tú eres. Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Nosotros estamos en este lugar porque vamos aprendiendo y cada día vamos mejorando para ser mejores cristianos y llegar a la perfección en Jesucristo. Amén, hermanos. Jóvenes, yo te animo en esta mañana a que te defiendas del enemigo, a que te pares sobre la brecha que es Cristo y batalles por tu salvación. Amén. Yo te quiero aconsejar en esta mañana que hay ciertas cualidades, ¿verdad?, que caracterizan a un buen hijo. Pero una de ellas es que no tienes que usar máscara, ¿verdad? ¿Qué significa esto? No te tienes que esconder detrás de una cosa, para demostrar lo que eres. Tienes que demostrar y pedirle a Dios que el Señor te limpie, que el Señor te transforme, que el Señor te cambie, que el Señor te liberte y te haga un verdadero hijo suyo. Amén. Cuando yo digo que no uses máscara, es que no seas cristiano solamente en la iglesia. Amén. Ni cuando están tus padres, ni cuando está el pastor, ni cuando están los líderes, no. sino que seas cristiano siempre en tu vida. sino que puedas dar testimonio siempre de lo que Dios ha hecho contigo. Y yo quiero hablarte de un joven evangelista llamado Timoteo. Aleluya. Y el apóstol Pablo, estando en la cárcel, aconsejaba a este joven a que fuera valiente y se preparara para cualquier adversidad que en el futuro, no muy cercano, se iba a enfrentar a este joven. El apóstol Pablo ya sabía, ya entendía que su muerte estaba cerca, pero este joven evangelista, él lo quiso aconsejar para que hiciera lo correcto y siguiera adelante. Gloria sea al Señor. Amén. Yo quiero decirte en esta mañana que mi pensar es que los jóvenes no son el futuro de la iglesia. Los jóvenes son el presente de la iglesia. Amén. Yo te aconsejo, joven, en esta mañana, gloria sea al Señor, que tú no eres el futuro de la iglesia, no, sino que tú eres el presente de la iglesia. Todo lo que tú hagas en este momento de tu vida, Dios lo está viendo desde los cielos. Así que yo te animo a que te esfuerces y seas valiente y hagas la voluntad de Dios. Amén. Así que yo te animo, joven, a que te enfrentes a las situaciones difíciles, a las situaciones adversas, a que te enfrentes a todo lo que el mundo ofrece y verás cómo el Señor te va a ayudar a salir adelante. Amén, Dios. En primer lugar, ¿cómo ser un buen hijo? Gloria sea al Señor. El primer punto es, debo estar dispuesto a escuchar a mis padres. Amén. Dice la palabra de Dios en Provecho, capítulo 7, versículo 24. Ahora, pues, hijos, oídme y estar, dice, atentos a las razones de mi boca. Gloria sea al Señor. Jóvenes, ¿estamos escuchando el consejo de nuestros padres? La palabra de Dios es bien clara y nos llama y nos anima y nos exhorta a que estemos atentos a las razones. ¿Y qué son razones? Cosas que nuestros padres nos aconsejan a nosotros de algunas situaciones que no tenemos que hacer en nuestra vida para que no nos vaya mal. ¿Verdad? ¿Cuántas veces yo en la clase de jóvenes yo les pregunto siempre, casi los domingos, digo, ¿cuántas veces nuestros padres nos dicen que hagamos cosas y nos aconsejan de algo? Que no andemos con amigos, que no tenemos que andar, que no andemos con personas, que no tenemos que frecuentar, que no hagamos cosas que no tenemos que hacer y por aquí nos entra y por aquí nos sale. Y después, estamos llorando y después, estamos pasando problemas difíciles y después estamos pasando circunstancias difíciles por no haber, dicen, escuchado y no estar atento a la instrucción de nuestro padre. Amén, hermanos. Debemos, jóvenes, de estar atentos. Amén. Debemos oír las razones de nuestros padres a cada uno de nosotros. Jóvenes, nuestros padres no quieren nada malo para nosotros. Nuestros padres quieren cosas buenas para cada uno de nosotros. Amén, gloria a Jesús. Si tú has irrespetado a tu padre, si tú has hablado, si tú te has quejado, si tú has dicho, tú no fueras mi madre, tú no fueras mi padre, pídale perdón y esta mañana. Y escucha el consejo de tu padre, escucha el consejo de tu madre, porque ellos son los que nos aman verdaderamente. El amigo no te ama, el vecino no te ama, el amigo hoy está y mañana no está, pero tu padre así siempre va a estar para darte una mano, amiga, una mano de ayuda. Y también nuestros padres terrenales, pero hay uno más grande que nuestros padres terrenales y se llama Jesucristo que está en los cielos. Así que escucha las razones, ¿verdad? Y estad atentos. Toma el consejo de tus padres. Sí, hermano. Dice Proverbios capítulo 13 versículo 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Necio, ¿verdad? Burlador, charlatán, ¿verdad? No escucha las reprensiones. ¿Cuántos quieren ser hijos sabios? Todos queremos ser hijos sabios. Pero qué difícil, ¿verdad? Es coger el consejo y cuando nosotros queremos hacer lo que queremos hacer, lo hacemos y punto, ¿verdad? Y nos vamos, ¿verdad? Y después por no escuchar el consejo nos va mal. Y después estamos llorando y sufriendo consecuencias malas. Y ustedes lo han visto, jóvenes, que cuando no recibimos el consejo ustedes han visto ejemplos de personas que han estado en la iglesia que le han servido a Dios, que conocen de Dios, que conocen del amor de Cristo, que conocen de cómo es que tenemos que vivir una vida llena de santidad, llena de obediencia y no escuchan el consejo y se van al mundo y ¿cómo terminan? Terminas mal, terminan destruido. Pero yo en esta mañana, joven, yo te animo a que escuches el consejo de tu padre. También te aconsejo, joven, a que respetes a tus padres, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 6 versículo 2 Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa. Amén. Lo que les decía anteriormente, jóvenes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo lo vas a honrar a tu padre y a tu madre? No solamente no faltarle al respeto, sino obedeciéndole. Si no, gloria sea al Señor haciendo lo correcto para que nuestros padres se sientan orgullosos de cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren ser obedientes aquí? Yo quiero ser obedientes. Así que, joven, respeta a tus padres, honrelo con tu obediencia. También, obedécelo. Obedéce a tus padres. Dice Efesios capítulo 6 versículo 1 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Amén. Estamos siendo justos con nuestros padres. Si usted obedece a su padre, jóvenes, si usted lo obedece, usted está haciendo justicia con él porque su padre se siente orgulloso de usted y dice, Dios me ha dado un buen hijo, Dios me ha dado una buena hija y nuestros padres se sienten orgullosos de nosotros. No como otros hijos, ¿verdad? Que le dan dolores de cabeza al padre y que hacen llorar mucho a la mamá y que hacen enfurecer mucho al papá. Yo te animo en esta mañana, joven, a que seas obediente. Amén. ¿Cómo llegar a ser un buen hijo? Y el ejemplo que anotá la Biblia, ¿verdad? Que Timoteo fue un buen hijo. Sí, hermano. Dice la palabra de Dios que desde niño escuchó el consejo de su madre Eunice y su abuela Loita. Sí, hermano. Eso lo puede leer después en Timoteo, segundo Timoteo capítulo 3 versículo 15. ¿Por qué? Porque su fe era una fe sincera, o sea, confiaron en Dios. Joven, no, joven, ¿estás confiando en Dios? Joven, yo te pregunto en la mañana, en esta mañana, perdón, ¿tu fe es sincera con Dios? Escucha y ve este ejemplo del joven Timoteo que desde su temprana juventud decidió servirle a Jesucristo. Dios nos ha dado la oportunidad a cada uno de nosotros para que le sirvamos al Señor y tomemos el ejemplo de nuestros padres como nos han traído a los pies de Cristo. Timoteo dice que escuchó el consejo de su madre Eunice y su abuela Loita porque su fe era sincera, confiaron en Dios. ¿En quién estás tú confiando, joven? Para llevar a cabo tus sueños, tus metas, tus metas, perdón, ¿en quién estás tú confiando? ¿Estás siendo un buen hijo? Yo te lo pregunto en esta mañana, joven. ¿Eres tú un buen hijo? ¿Eres tú un buen hijo? ¿Eres tú Solo tú lo sabes, ¿verdad? pero en la mañana pero en la mañana en esta mañana ¿verdad? Yo te animo a que tú hagas la voluntad de Dios y que le permita que el Señor entre en tu corazón y que el Señor haga cosas grandes en tu vida y te transforme y te haga una nueva criatura para la honra y la gloria de Dios. También ¿Cómo llegar a ser un buen cristiano? Debo escuchar el Evangelio Debo creer en el Evangelio Debo arrepentirme de mis pecados Debo confesar a Jesús Debo ser bautizado para el perdón de pecados ¿Verdad? ¿Quién me puede buscar? Romano capítulo 10 versículo 17 Otro que me busque Juan capítulo 8 versículo 24 Romanos capítulo 10 versículo 17 Juan capítulo 8 versículo 24 Lucas 13 y 5 Romanos 19 y Hechos 2.38 Léanle Romanos 10 17 dice Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios Amén La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios Debemos escuchar el Evangelio Cuando nosotros venimos jóvenes hermanos a la casa de Dios venimos a recibir palabra de Dios Debemos de escuchar la palabra de escuchar el consejo de la palabra que nos dan los predicadores que nos da el pastor ¿Qué estás escuchando hermano? ¿Estás siendo un buen cristiano? Yo te animo en esta mañana a que escuches la palabra de Dios el Evangelio de Jesucristo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros Juan capítulo 8 versículo 24 Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis Amén Debemos de creer en el Evangelio ¿Verdad? Ese era Juan 8 24 Morir al pecado Decirle sí a Jesucristo y morir a las cosas del mundo Amén Creer en el Evangelio Y creer en el Evangelio hoy hermano ¿Qué significa? Es aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único suficiente Salvador personal Amén Es confesar a Jesucristo que Él es el Señor de nuestra vida Que ya no son las cosas del mundo ni los placeres del mundo los que gobiernan nuestras vidas sino que es el Señor Jesucristo que ha entrado a gobernar nuestras vidas y nos ha hecho nuevas criaturas nuevos hombres nuevas mujeres para la honra y la gloria de Dios Somos buenos cristianos en esta mañana animémonos a hacer la voluntad de Dios Amén Lucas capítulo 13 versículo 35 versículo 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 igualmente o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre del Siloah y los mató pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén vos digo no antes y no os arrepentir todo, pareceré igualmente, amén si no nos arrepentimos de nuestros pecados, dice la palabra de Dios que vamos a perecer jóvenes hermanos, si no nos arrepentimos de las malas acciones el Señor puede venir en un momento determinado y nos podemos quedar hermanos, porque dice la palabra de Dios que nuestro Señor viene a poner una iglesia limpia pura y sin mancha que no tiene de que avergonzar, de que avergonzarse y de que avergonzarse es que no tengamos cosas malas en nuestra vida ni estemos practicando cosas malas sino que hagamos la voluntad de Dios arrepentámonos si estamos haciendo algo malo y que el Señor tenga misericordia de nosotros y seamos buenos cristianos Romanos 10 9 Francisco que si confesales con tu boca que Jesús es el Señor y creyentes en tu corazón que Dios te levantó de los muertos serás salvo amén ¿cuántos han confesado a Jesús? yo he confesado a Jesús yo te invito joven hermano a que confieses a Jesús y confesar a Jesús significa como decía anteriormente que es el dueño de mi vida y es el Señor de mi vida ya no soy más de las cosas del mundo sino que Jesús ha venido a tomar parte conmigo hay personas que dicen hermano allá afuera mientras yo haga lo correcto mientras yo haga lo correcto en mi vida mientras yo haga buenas acciones y no me meta con nadie no tomo no fumo no hago nada ayudo a los pobres estoy bien así piensa la gente así piensa los jóvenes allá afuera mucha gente hermano pero la palabra de Dios es clara nos exhorta que para ser un buen cristiano hay que confesar a Jesús con nuestra boca hermano y decirle Señor aquí está mi vida aquí está mi corazón hay que hacer la voluntad de Dios así que yo te animo joven te animo hermano en esta mañana a que confieses a Jesús y permita que el Señor tome parte en tu vida Hechos capítulo 2 versículo 38 amén también un paso de obediencia que el Señor nos pide para ser un buen cristiano es bautizarnos para el perdón de pecados ese es un pacto con Dios en el momento que nosotros nos bautizamos hermanos le estamos diciendo ya no voy a vivir más como el mundo ahí quedó atrás el viejo hombre y ahora yo resucito bajo un nuevo nombre resucito bajo una nueva esperanza para la honra y la gloria de Dios para ser un buen cristiano tenemos que bautizarnos para que nuestros pecados sean perdonados para que el Señor nos lave y nos limpie con su sangre poderosa amén tenemos que permitir que el Señor haga cosas en nuestras vidas hermanos tenemos que ser obedientes a la palabra aleluya entonces hermanos para ser un buen cristiano tenemos que escuchar el evangelio la verdadera palabra no escuchar palabras de hombre sino la palabra que está en la sagrada escritura debemos creer también en el evangelio que es lo que estoy creyendo estoy creyendo en palabras de hombre estoy creyendo en otras personas o estoy creyendo en Jesucristo debo arrepentirme de mis pecados debo confesar a Jesús con mi boca y debo bautizarme para que el Señor me limpie de mis pecados estamos dispuestos hermanos a hacer la diferencia joven estás dispuesto a hacer la diferencia en este mundo y y ser un buen cristiano como Timoteo lo fue en su juventud sigue hermanos un joven un cristiano perdón que se esfuerza en la gracia de Dios que huye de las pasiones juveniles que pone a otros en primer lugar dice gloria a Dios dice segunda de Timoteo hermanos capítulo 2 versículo 1 tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús el apóstol Pablo exhortaba a Timoteo y hoy Dios nos exhorta a cada uno de nosotros a que nos esforcemos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo que significa hermanos que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo que el Señor hermanos sin pedirnos nada a cambio solo que mire un corazón constricto y humillado Él nos perdona y nos limpia de nuestros pecados así que el Señor nos pide en esta mañana a que nos esforcemos en la gracia de Dios y que no solamente que el Señor nos perdone y ya mañana sigo haciendo lo mismo y la semana sigo haciendo lo mismo y vengo al domingo y me vuelvo a arrepentir no sino que nos esforcemos y seamos valientes en la gracia de Dios que Dios nos va a ayudar a seguir adelante eso es lo que significa dice que huya de las pasiones juveniles dice segundo Timoteo capítulo 2 versículo 22 huye también de las pasiones juveniles y sigue la conseja Paula Timoteo la justicia la fe el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor el apóstol Pablo le decía a Timoteo al final del versículo con los de corazón limpio invocan al Señor yo te quiero aconsejar joven esta mañana hermano que junto con tus hermanos verdad invoques al Señor y que junto con tus hermanos los de la iglesia porque los de allá afuera los de la escuela no practican verdad la justicia no tienen fe no tienen amor y no tienen paz con nadie muchas veces lo decía Néstor verdad en su parte que él tuvo que allá afuera cree que nosotros somos locos que nosotros hacemos muchas cosas verdad que no tenemos que hacer pero Dios nos llama y el apóstol Pablo le decía a Timoteo sigue la justicia la fe el amor la paz con todos con tus hermanos joven con tus hermanos con tu prójimo verdad Nate con Alex Junior con Nate verdad y así cada uno con nosotros que juntos nos animemos en fe que juntos nos fortalecamos en el amor de Jesucristo que juntos vivamos en paz y seamos buenos cristianos para la honra y la gloria de Dios y que huyamos de las pasiones juveniles verdad también que pone a otros en primer lugar verdad dice la palabra Dios en Filipenses capítulo 2 versículo 3 y 4 dice nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores al mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo que los otros haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús que pongamos a nosotros en primer lugar que no seamos autosuficientes verdad sino que miremos la necesidad de nuestro prójimo y la necesidad de nuestro hermano joven cuando tú mires alguna necesidad de tu hermano que está desanimado que no quiere venir a la iglesia acércate 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 y dale palabras de esperanza palabras de consuelo para que el Señor verdad se glorifique y ese joven se anime y siga adelante no mire solamente por tu vida espiritual hermano preocúpate también por la vida espiritual de los que están a tu alrededor yo te pregunto aquí esta mañana somos buenos cristianos estamos cumpliendo los requisitos de buen cristiano eso solo tú y el Señor Rosario estamos dejando que Cristo reine en nuestras vidas solo tú y el Señor lo sabe pero el Señor nos ha exhortado esta mañana a que seamos buenos hijos y buenos cristianos también en tercer punto dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2 versículo 20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mi y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí gracias pasenlo como cristiano estoy dejando que Dios gobierna mi vida y ya no vivo yo mas Cristo vive en mí pasenlo tenemos que tomar el consejo de Pablo en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 2 12 perdón que dice así ninguno tenga en poco tu juventud aleluya que quiere decir esto que nadie te menosprecie por ser joven que nadie te mire con desprecio por ser por ser joven también ninguno tenga en poco tu juventud sino ser el ejemplo amén y que tenemos que hacer jóvenes para que nadie nos mire con desprecio por ser jóvenes hermanos y que nadie nos menosprecie tenemos que ser ejemplos jóvenes o sea conducirnos de la manera correcta y ser ejemplos para Dios y para los demás porque cuando usted es un joven que se conduce correctamente en su vida cuando usted es un hermano un siervo de Dios que se conduce correctamente en su vida nadie te menosprecia sino que entra en estima sino que verdaderamente la gente dice es un verdadero una verdadera hijo de Dios amén gracias hermanos Agustín ser ejemplos significa por atrás ser el modelo a seguir esto es con el ejemplo verdad ser el modelo a seguir que las demás personas digan que tus hermanos jóvenes digan yo quiero ser como mi hermano yo quiero ser así como mi hermano no que nuestros hermanos digan tú eres así tú eres allá y nos están diciendo todo lo malo que hacemos sino que seamos ejemplos en nuestra casa en nuestra escuela en nuestro trabajo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas poner el ejemplo donde quiera que nosotros nos encontremos yo te pregunto jóvenes en esta mañana yo te pregunto hermano en esta mañana estamos siendo modelos a seguir estamos poniendo el ejemplo donde nos desarrollamos en nuestra vida cotidiana si no es así que Dios nos ayude y siempre Dios nos da la oportunidad para que hagamos las cosas diferentes para que hagamos las cosas distintas en nuestra vida pasen en palabras en el modo que hablas joven hermano que palabras salen de tu boca que palabras salen de tu boca está haciendo ejemplo en palabras piensa lo que dice lo dice primero y después te arrepientes y te estás ahí atormentándome porque hablaste lo que no tenías que hablar joven hermano demuestra que eres sabio de hablar esto es precisamente lo que Pablo exhorta a Timoteo yo te pregunto en esta mañana hermano yo te pregunto joven en esta mañana está haciendo ejemplo en palabras que es lo que la gente escucha cuando tú abres la boca abres la boca para bendecir o para maldecir solo Dios sabe pero en esta mañana hemos venido para que el Señor nos anime y el Señor nos abre a nuestros corazones y que jóvenes si estamos hablando cosas que no son si estamos diciendo lo que no tenemos que decir hermanos si estamos no estamos demostrando que tenemos sabiduría de Dios en nuestras vidas hermanos en esta mañana podemos ser ejemplo en palabras y ya no vivir como vivíamos antes sino empezar a vivir una vida nueva para la honra y la gloria de Dios también un buen ejemplo hermanos en conducta o sea mi modo de vivir como te comportas hermano en la iglesia todos se comportan bien verdad cuando estamos en el culto todos nos comportamos bien joven como te estás comportando en tu casa con tus padres como te estás comportando en la escuela te llevan donde el principal siempre verdad como te estás comportando con tus vecinos como te estás comportando hermanos con tus familiares amén Dios nos anima y nos llama en esta mañana a que seamos ejemplo en conducta también a que soy el mismo o la misma cuando no están mis padres jóvenes tú actúas de la misma manera delante de tus padres y cuando tus padres no te están viendo Dios nos llama a que seamos ejemplos amén que actuemos con nuestros padres como actuamos con nuestros amigos también que no tengamos dos caras verdad amén que no seamos con nuestros amigos de una manera y con nuestros padres otras sino que seamos genuinos y que seamos ejemplo en conducta gloria a Dios sí amén mi conducta es evitar mi comportamiento no es de imitar tu comportamiento en este mundo que vivimos tan globalizado hermanos jóvenes los jóvenes verdad se sienten atraídos por los artistas el artista tal el artista tal verdad y se quieren vestir y se quieren vestir como se visten los artistas el cantante el actor etcétera 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 verdad los jóvenes quieren imitar el comportamiento de muchas personas pero Dios nos llama y nos exhorta también a que imitemos a Jesucristo dice la palabra de Dios en los evangelios que nuestro Señor Jesucristo fue el ejemplo vivo de pureza y que en él no hubo pecado dice la palabra de Dios no tratemos de imitar hermanos a las otras personas sino que verdaderamente seamos buenos ejemplos y al hacer imitadores de Jesucristo vamos a también a dar testimonio a las demás personas allá afuera yo te pregunto hermano yo te pregunto joven en esta mañana está siendo ejemplo en tu conducta en tu vida Jesús solo tú y el Señor lo saben pero reflexionemos siga hermano siga siga también se nos pone ejemplo en amor buscando lo mejor para los demás está demostrando el amor a los demás está siendo de influencia para otros en tu obra de amor ¿verdad? estás demostrando el amor de Cristo hacia los demás sé ejemplo en amor también ama a tu hermano aunque tu hermano no te quiera ¿verdad? aunque tu prójimo no te quiera seamos ejemplos nosotros cristianos y demostremos el amor de Jesucristo en nuestras vidas así que yo te animo a que demuestres el amor de Cristo en tu vida también que sea un ejemplo en fe ¿qué significa fe? una confianza total en Dios y nos plantemos dos preguntas también en este momento ¿me estoy dejando llorar por Dios o por mis propios deseos? yo te pregunto en esta mañana como cristiano tú ¿confías totalmente en Dios? una fe ¿verdad? es confianza total en Dios 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 sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros hermanos y hay veces hay cosas que no nos convienen que el Señor no nos da y hay veces nosotros no comprendemos decimos el Señor no me contestó el Señor no me cumplió mi deseo no hermanos hay que tener fe en Dios y cuando Dios no da algo es porque no es su entera voluntad y no es bueno para nosotros hermanos al tener fe nosotros nos dejamos guiar bajo la providencia de Dios no sobre tus deseos no sobre lo que tú quieres porque hay veces hermanos nosotros estamos pidiendo muchas cosas materiales muchas cosas que se hace en nuestra alma ¿verdad? pero dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6 versículo 33 mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas amén ¿qué significa esto? busca primero el reino de Dios las cosas de Dios que son duraderas para el alma joven busca primeramente la bendición de Dios busca primeramente el reino de Jesucristo busca primeramente servirle a Jesucristo y la pregunta que yo te hacía al comienzo que qué es lo que tú quieres hacer en tu vida el Señor te va a ayudar en el camino a realizar tus sueños amén hermanos solo que pongas tu confianza en Dios no pongas tus propios deseos no, no pon tu confianza en Dios porque Dios sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros hermanos jóvenes un problema que hay en el ser humano muchas veces es que cuando pedimos consejos queremos escuchar ¿verdad? lo que nosotros queremos escuchar y entonces ¿para qué pedimos consejos? ¿verdad? ¿para qué pedimos consejos? y a mí me pasaba en un momento tal vez yo quería hacer algo y yo ya sabía que lo iba a hacer ¿verdad? yo lo quería hacer de esa manera y me fue a pedir consejos y entonces como no me dijo lo que yo quería escuchar me fue donde otra persona y hasta que me fui donde la otra persona ¿verdad? y me dijo lo que yo quería escuchar entonces este es el consejo que yo necesito muchas veces nos pasa así hermanos muchas veces hay cosas que no nos convienen muchas veces jóvenes hay cosas que no te confían en la vida sé cauteloso y pon tu fe en Dios pon tu esperanza en Dios y el Señor te va a dar la dirección el Señor te va a dar el discernimiento el Señor te va a ayudar a ser un buen policía el Señor te va a ayudar a ser un buen abogado el Señor te va a ayudar a ser un buen médico el Señor te va a ayudar a ser un mejor un buen un buen cantante un buen adorador el Señor te va a ayudar en tu vida en tu caminar y cuando tú llegues allá a tu edad ya avanzada le vas a decir bueno ha sido Dios conmigo pero tienes que poner tu para atrás tienes que poner tu confianza tienes que poner tu fe en Dios en la vida hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que pusieron su fe en Dios así que yo te animo como le decía Pablo a Timoteo ¿verdad? pon tu fe y tu esperanza en Dios también en pureza una vida en santidad y yo te pregunto en esta mañana ¿verdad? ¿estás viviendo una vida en santidad? ¿estás viviendo una vida consagrada a Dios? que esas preguntas ¿verdad? queden en tu corazón examínate tú mismo hermano joven en esta mañana ¿estás viviendo una vida en santidad santa para Dios? ¿haciendo la voluntad de Dios? ¿estás consagrando tu vida cada día al Señor? solo tú el Señor y el Señor lo sabe sin pureza no podremos ver a Dios ni agradarle ni agradarle hermano esa es la realidad sin santidad dice la escritura nadie verá al Señor Agustín ¿verdad? ¿verdad? no agradaremos al Señor y yo te pregunto el último punto ¿soy un buen ejemplo para otros? joven hermano ¿estás siendo un buen ejemplo para otros? solo el Señor lo sabe el consejo de la palabra se nos ha sido dado ¿verdad? y yo sé que Timoteo puso en práctica todas estas cosas y todo le salió bien pero todo no sale bien pero en el camino ¿verdad? enfrentamos situaciones difíciles situaciones adversas ¿verdad? yo te pregunto en esta mañana joven ¿estás siendo un buen hijo? ¿estás siendo un buen cristiano? está siendo un buen ejemplo para Dios y los demás solo tú y el Señor lo sabes así que yo les animo jóvenes a que seamos buenos hijos en nuestra casa buenos estudiantes si somos buenos hijos cuando lleguemos a tener familia vamos a ser también buenos esposos van a ser también buenos abuelos buenos padres ¿verdad? gracias al Señor si son buenos cristianos ¿verdad? tendrán buenos hijos si son buenos ejemplos la gente los va a mirar pero no para gloria suya sino de lo que el cambio que Dios hace en la vida del ser humano así que en esta mañana permitamos al Señor que el Señor nos ayude y nos bendiga yo les voy a comentar que se pongan de pie ¿verdad? me pasó un poquito del tiempo entendí yo no vamos a cantar una alabanza y después va a quedar nuestra hermana Jennifer que en esta mañana esta alabanza cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti quiero ser un ejemplo de tu amor yo quiero vivir solo en tu voluntad Jesús eres mi buen pastor tú conoces mi camino Jesús puedo confiar en ti oh mi Dios me rindo Jesús eres mi buen pastor tú conoces tú conoces mi camino tú conoces mi camino Jesús puedo confiar en ti oh mi Dios me rindo cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti quiero ser un ejemplo de tu amor quiero vivir solo en tu voluntad Jesús Jesús eres mi buen pastor tú conoces mi camino Jesús hoy podemos puedo confiar en ti oh mi Dios oh mi Dios Jesús Jesús eres mi buen pastor Jesús tú conoces mi camino oh mi Dios oh mi Dios me rindo oh mi Dios me rindo oh mi Dios oh mi Dios gracias Señor gracias Señor por su palabra gracias Señor porque tú has sido fiel para con cada uno de nosotros hoy te pido yo Señor por cada uno de nosotros a que nos ayude Señor a ser buenos hijos Señor perdónanos Señor si hemos faltado si hemos sido desobedientes perdónanos Señor si hemos blasfemado perdónanos Señor si hemos hecho algo que no te ha pagrado oh Señor en esta mañana te pedimos Padre bendice a cada hermano de tu iglesia Señor Jesús y permite Señor que tu Espíritu Santo cada día tome control de nuestras vidas y de nuestros corazones en el nombre de Jesús hemos orado Señor Amén y Amén así nuestra hermana ya dice con nosotros